Padrino, ya tenemos el pedigrí, ya podemos entrar al estadio Y antes vamos a cotorrer a alguno que otro, a ver que nos dice de su pronóstico Porque traemos otra vez las estampas perronas de soy fiera Vámonos para adentro y a ver que tal Ay, coño, ya se me andaban cayendo ¿Cómo te llamas, carnal? Ravid, Ravid, Ravid Güey, ¿cuánto queda hoy? 2-0 ¿Quién crees que meta gol? Rubio y plátano, rubio y plátano ¿Me tienes fe al plátano? Sí ¡Cochino! Padrino, ¿qué hoy festejamos? ¿Con quién me diste, carnal? Ah, con mi compa ¿Cómo se llama tu compa? Fernando Está chiquito ¿Tú cuándo crees que queda? Yo digo que 1-0 Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Banda se ganó y además traigo un montón de estas madres Ahorita vamos a regalar a los desgraciados, a ver qué dice la banda ¿Viste el gasto? Claro ¿Y valió la pena? Claro ¿Cuál de los tres goles festejaste más? El último ¿De quién fue? Ay, cabrón Ah, lo bueno es que lo... Le soplaron, le soplaron ¡Qué bruto, poca licero! ¿Vas a ir a los ángeles? Claro, allá tengo familia ¿Vas a hacer el gasto? Claro Todo, carajo Tengo usted, ahí está Gracias ¡A huevo, prima! La estoy pasando bien raro ¿Cuál gol festejaste más dulce? No, el primero, sí ¿De quién fue? De Ambris Ah, chinga ¿Acá? ¿Cuál? El segundo ¿De quién fue? No me acuerdo Está bien, pero lo festejó Estaba muy lejos Estaba muy lejos Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Está bien, está bien ¿Van a los ángeles? Claro, claro Dice que hace el gasto Dice que hace el gasto ¡Fierra! Ahí está Quédate, güey, para que te dejes una estampa También No, ¿cuál todo? No hagas a tu gasto, Té ¿Cómo te llamas, carnal? ¿De una vez? ¿Cómo te llamas, Té? ¿Cómo te llamas, Té? Manuel ¿Y te acuerdas cómo te llamas todavía? Sí, sí Te veo bien festejado, güey Sí, abuevo ¿Cuál gol festejaste más, güey? Tercero ¿De quién fue? A Don Luis Brío Ah, padrino, andas al 100 ¿Vas a ir a Los Ángeles o qué? Si se puede, sí Ya ve juntando lana para el pollero Mira, toma el video Este guay que nos está tomando video, carnal ¡Banda! Son a 10 pesos las fotos Daphne, ¿cuál gol festejaste más? El último ¿De quién fue? ¿De quién fue? Ya ni me fijé Yo la más grité ¡Pinche emocionado! ¿Vas a ir a Los Ángeles o no? Sí, a huevo ¿Neta? Neta Hizo el gasto, le damos la estampa ¡Cámaras! Gracias, Daphne Un saludo a Lucho Ibarra Ahí está tu equipo, culo Eso quería ser Dile también a Erick Ahí está tu equipo A todos los culo Ahí está tu equipo, tipo ranchero Te queremos mucho, Fidel Te queremos un chico Fidel, te amo Carnal, ahí está, paro Gracias Chido, cuídate, carnal No, parece que era mi niño millonario ¿Veniste desde Monterrey? De carnal, ¿cómo te llamas? Pablo Salúdame ¿Qué van a llamar? ¿Has sonido? 10 ¿Cuál festejaste más de los tres goles? ¿Vas a ir a Los Ángeles a ver la final? Pero desde aquí ¿Ya te lo echaste todo por entrar? Sí ¿Pero valió la pena, sí o no? Sí, ganaron Pablito Gracias Hágale ¿También de una vez? Gracias Me regalas una y la pongo en mi moto ¿En tu moto? Simón, Simón Fátima, ¿cuál de los tres festejó más? Todos ¿Cuál fue con el que gritó más? Hubo uno, ¿cuál? El primero Sí El primero ¿Cuál que nos dio vida? Fátima, ¿qué? ¿Se va a lanzar a Los Ángeles o qué? ¿Eh? ¿Se va a lanzar a Los Ángeles? ¿De Los Ángeles? ¿Cómo no? ¿Qué? Ah, no, pero de la colonia, no Vámonos Vamos a juntar para el pollero Nos vamos A donde vayas Vamos a buscar Se busca coyote para que nos lleve a Los Ángeles ¿Sí o no? Simón, Simón Paro O una y dos Es para que pongan la camioneta en la casa, en la moto Sobre Gracias Gracias Gracias